Nunca dejes que nadie le diga, que no lo puedes hacer. Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Venga, tira. Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Porque para construir todos debemos superar nuestras expectativas. Es que a mí se muere la carne de gallina. Solo ver eso, ¿no? La gente lo que es capaz de sufrir. Te puedes encontrar al más profesional, al vencedor de Hawái, alguien que entrena 40 horas a la semana. Has de tener muy claro qué es, el por qué lo haces. Porque muchas veces durante la prueba, yo incluso, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y Dios mío, todo mal, ¿no? El 95% es de aquí y el otro 5% es del físico. De muchas horas de sacrificio para mí, para la familia y para todo. Es que no hay entrenamiento que te pueda llevar a preparar una prueba de esas. Todos los que hacen un Iron Man o ven a correr 100 detrás, no sé, alguna historia. Fue un accidente de tráfico. Sabía que en mis brazos tendrían que ser el resto del cuerpo. La niña tiene síndrome de red y, bueno, pues práctico deporte desde hace muchos años. Y intento que esto le sea vinculante a ella también. Decían, no eres como un modelo, para tu hijo, ¿no? Yo con eso me siento bien. ¿Qué me llevo a cambio? Que te abrace o que lo colega o diga, papá, el Iron Man. Eso, sobra. O nos juramos, como equipo, o nos desmoronamos. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso, eso es un equipo, caballeros. Gracias. 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 No sabemos a qué nos enfrentamos. Pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño, medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla, medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Ahora, ¿qué vais a hacer? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!